El alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, cursó invitación al ministro de salud Jaime Mañalich para visitar la ciudad y poder ser parte de una mesa de participación ciudadana donde se le pueda expresar el clamor comunal de poder contar con un hospital público en la ciudad que venga a dar solución a los graves problemas de atención médica. Es una atención al estudio de redes que determinó que Puerto Varas es un lugar estratégico para levantar un hospital de mediana complejidad en la zona norte de la provincia de Yanquihue. De hecho, durante la mañana se reunieron con el ministro de salud en Santiago los diputados Fidel Espinosa del Partido Socialista e Iván Moreira de la UDI dando a conocer que la instalación de un hospital en la comuna no pasa por intereses políticos sino por soluciones aún pendientes con Puerto Varas. Estamos contentos, estamos satisfechos, estamos orgullosos pero esto significa nuevamente reconfortar fuerza, trabajar con todas las personas que hoy día quieran colaborar justamente en virtud de que tengamos un hospital público y para ello ya hemos cursado una invitación al ministro Mañalich para que visite la zona, para que visite Puerto Varas y podamos armar una mesa de trabajo en conjunto con los parlamentarios. Hoy día nosotros lo que queremos hacer es sumar a toda la gente que esté de acuerdo a que tengamos este hospital público, un centro asistencial que nos permita mejorar la calidad de vida en términos de salud pero por sobre todas las cosas, recalcar, este es un tema que no tiene colores políticos. Se espera pronto tener la respuesta del propio ministro de salud y poder agendar con toda la comunidad la reunión ampliada donde se expongan las graves dificultades que tiene la población de acceder a una merecida atención médica entregada por profesionales de la salud en un recinto que venga a solucionar esta grave problemática y que ha afectado por muchos años a los vecinos de Puerto Varas.